madre mía qué maravilla ahora madrid road trip es trip trip una empresa a nivel nacional que te permite conducir un 600 por madrid y barcelona una maravilla trip trip puntocam ahí lo tienes qué bonito estamos ahora este este coche buen viaje bueno por lo menos tiene 20 caballos 20 caballos largos bueno qué tal la sensación 45 años y pues si 45 años o incluso a lo mejor alguno más así claro viajamos toda la familia mis padres vamos familia numerosa éramos seis hermanos desgraciadamente quedamos tres pero la verdad es que fueron eran momentos épicos y donde ibais por ejemplo bueno acabamos yendo yo a partir de los seis o siete años a fungirola bueno bueno espectacular lo que más es que claro antes para llegar a málaga tenías que pasar por lo que era la cuesta de la reina era un destrozo coches a parte que era peligrosísimo en una carretera que no cabían dos coches frente a frente y no tenía quita miedos y había unos barrancos y más grande y se calentaba bien el coche y se calentaba bien sí 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 como era antonio por ejemplo entre todos los hermanos que era tímido como era en la familia bueno antonio lo que estaba un poco desubicado porque estaba un poco a medias entre mi hermano ricardo el mayor y yo y él pues estaba tenía tres años menos pues estaba un poco que quería participar de todo lo que hacíamos pero bueno le utilizábamos un poco para la diversión y manipulábamos un poco y claro como las siguientes que venían tres niñas pues tampoco tenía mucho que ver con ellas y por ejemplo el tema de la música se lo inculcaste bueno mis padres tuvieron digamos la buena idea que tendría como diez años bueno que aprendiéramos otro con el instrumento entonces nos pusieron un profesor particular de de guitarra clásica y estuvimos muchos años dando clases y haciendo la guitarra todos los hermanos no ricardo y yo antonio era muy pequeño no le llegaban los dedos y todo entonces bueno como mi padre era era médico y tenía la consulta en ese momento lo tenía en casa pues bueno entre el despacho y el salón que se convirtía cuando era función consulta se convertía en sala de espera pues antonio abría cada vez que había clase abría un poquito las puertas correderas del despacho y se fijaba en todo estaba ahí escuchando todo lo que toda la clase y luego cuando acababa la clase pues él entraba cogía la guitarra intentaba reproducir lo que había sido la clase y que visteis que el que se le daba bien y si bueno era espectacular o sea como o sea simplemente bueno él era un niño de siete años pero simplemente con lo que veía a través de la puerta corredera aprendió ya ciertas cosas tenía buena vida muy bueno ellos tenía oído absoluto ya fue eso ya dio clases y ya sé no nunca llegó a dar clases decía que prefería aprender por su cuenta y bueno pues luego sí con nosotros mucho tiempo estuve yo tocando mucho con él de hecho pues tuvimos un un dúo así acústico que hacíamos conciertos en colegios mayores me ha contado se juega el hermano Goyemi me ha contado algo y una anécdota igual cuál de ellas te he contado la anécdota esta de que le preguntó me parece que fue antonio si podíamos ir podemos ir a veros ahí al estudio a ver cómo tocáis y tal bueno no fue no fue como acabó la anécdota de ese que se ju se ve que era un espacio tan pequeño que le dijo que no pero no era porque no quisiera que fuera y sé sino porque el estudio era muy el local era bueno realmente lo lo que de verdad ocurrió es que les les preguntamos en una de las pocas veces que coincidimos cuando ellos eran para ascenso que si que si podíamos porque teníamos un par de bolillos y tal así en colegios mayores que si podíamos ir a ensayar al local y bueno pues no encajó cada vez que puedo se lo recuerdo y él la verdad es que lo reconoce avergonzado es un tío estupendo se juro muy buen música y bueno el único inconveniente que tiene es que habla mucho bueno bueno es que es alucinante guayoming que parece ser que es insuperable cuando está consejo guayomi no abre la boca acapara toda la conversación que me grito porque por lo visto guayomi tiene buena fama de hablado no no se jugó es un profesional de la charla oye antonio qué crees que hubiera hecho si estuviera aquí detrás bueno estaría encantado primero estaría absolutamente emocionado por ir en un 600 si bueno y también antonio era un hombre que vivía mucho también de los recuerdos de la infancia yo creo que tenía un poco la sensación de que había sido la época más feliz de su vida ah si? si bueno está muy melancólico pero no por melancolía realmente es que yo creo que fue un niño muy feliz o sea quiero decir no bueno era una familia digamos complicada por número de miembros y tal pero era cuando era todo fácil y había mucha comida y aunque nos metíamos bastante con él Ricardo y yo pero él lo encajaba bien constante que le dejáramos participar todo le parecía bien que le he leído que él empezó sociología y arquitectura porque tú eres arquitecto si 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 él empezó arquitectura estuvo dos años y luego pues si seleccionó sociología luego le dio por la física no sé si llegó a estar matriculado creo que si estuvo matriculado un año bueno y luego como le gustaba mucho todo el tema este de espacios y tal pues una aproximación a todo ese mundo y tal también era hacerse piloto también no le gustaba pues también estuvo yendo a la inmigración y tal bueno realmente es que cuando le daba por algo se metía de lleno o sea eran vehemencia ¿sabes? como cuando le digo por el alpinismo ¿no? que me gustaba mucho el monte, la montaña y tal y entonces bueno el mejor de los puestos montes lo podías encontrar en casa con la puerta del armario pero con todo el equipo puesto ¿sabes? incluidos campones que dejaba la puerta del armario Hugo que profesional el tío ¿no? ¿cómo era componiendo por él? la verdad es que me lo imagino así como o sea sus canciones son tan profundas ¿no? tiene unas letras tan llenas ¿no? de pues mensajes ¿no? el otro día lo decía a Wyoming en una entrevista que nos hicieron hicieron un programa de por hoy y la verdad es que lo definía muy bien Antonio lo definía como que bueno es que Antonio realmente jugaba a otra cosa es decir o sea no hay posibilidad digamos de comparar ni con lo que estaba pasando en ese momento ni con lo que se pudiera entender ¿sabes? de lo que era la música en ese momento ¿no? más allá ¿no? de todo eso si hombre Antonio tenía una cosa también que yo creo que le ayudaba y tal es que tenía una cultura musical muy potente o sea desde muy pequeños en casa con lo de comprarse un disco era un acto digamos emocionante pero casi casi familiarmente o sea el primer disco que apareció en mi casa de los Beatles por ejemplo lo compré mi padre bueno yo tendría nueve años o diez años y emocionado ¿no? cuando llegó el disco a casa claro todo era decir el mundo de la música era muy importante no sé si hoy en día sería algo impensable pero que tenga versos ¿no? como eso la física es un placer o remover el tiempo con el café ¿no? me parece algo eso que ya estábamos hablando de ir más allá de... claro es que tenía además un talento casi casi incomprensible de mezclar lo racional y lo emocional o sea que de alguna manera ese mundo de la ciencia por tanto de lo racional y tal pues era algo que para él era importante o tal pero conseguía de alguna manera ¿sabes? que se fundiera ¿no? un poco con su creatividad con las emociones con... bueno con ese mundo tan particular que tenía ahí yo creo que era... o sea muchas veces cuando escuchas una canción de Antonio pero casi te planteas pero de dónde ha salido esto ¿no? o sea quiero decir... o sea... casi te diría que más allá de... de la poesía u otra cosa ¿sabes? pero bueno y es que realmente lo que estaba era sacando ese mundo suyo particular que realmente era muy rico ajá ¿te pedía mucho consejo? o sea ¿o te enseñaba así cosas continuamente que estaba haciendo? o... lo impusimos mucho durante un tiempo y constantemente estábamos uno frente a otro cada uno con una guitarra ¿no? haciendo cosas y... y bueno en ese momento pues yo era mejor guitarrista que él porque llevaba más años y tenía más... más oficio ¿no? ajá bueno como él tenía ese talento y esa facilidad pues nada... acabo por supuesto superándome pronto ajá pero luego si necesitaba enseñarme las cosas y enseñarme sus... sus canciones y tal... ajá y bueno pues algunas de ellas era... a ver qué te parece esto ¿no? sí sí... tenéis aquí una foto muy bonita en este disco que me ha regalado un amigo común... estáis aquí los dos... sí... sí... aunque parece que le estoy dándolo a Charly como hermano mayor... ¿qué hayas visto o escuchado de Antonio Viega te gusta? te llama la atención por el estilo o por la manera de interpretarla? realmente me cuesta... o sea... quiero decir me parecen bien todas las versiones que se hacen... en el caso de Antonio son... están hechas siempre desde el cariño y desde la admiración ¿no? pero realmente que me haya gustado más que la original... o sea no más que la original pero que te haya... no sé por ejemplo la Mari o Alien... sí bueno por supuesto la Mari lo que hizo en... en lucha de gigantes y tal... fue emocionante vamos... o sea... ya no sólo para ella... todos que estábamos alrededor y tal... fue un momento casi de catarsis ¿no? sí sí... y luego realmente es que... ya no sólo es que sea muy buena... es que transmite mucho cantando y... tiene... tiene esa autenticidad ¿tenía el libro este en casa? mhm... sabes que ha salido otro... ¿ha salido otro? otro más completo incluso... ah no sé... bueno... lo ha editado el mismo... editor... el e-pass este ¿no? sí... David y algo... David y algo así... es bonito porque este se llama... y si pongo una palabra... y el que ha hecho ahora dice... y si pongo otra palabra... ¿ah sí? claro... entonces es una recopilación de todas las letras... y todas las canciones incluso que no se hayan editado... hay canciones de Antonio que es que son... que se las ha hecho en... en una tarde ¿no? o sea como por ejemplo... El sitio de recreo... es una canción para mí... absolutamente sorprendente... o sea... creo que es una de las... canciones más grandes que se han hecho... ¿sabes? entonces ya estuvisteis recordándole en el... un concierto ¿no? en Torre Lodones... sí... el décimo aniversario... y... y nada... me decías eso... que había bastante gente joven muy buena tocando... y... sí bueno... está como el Wyoming ¿no? bueno... al final los que tocamos... los últimos que somos nosotros... éramos... los... los veteranos ¿no? bueno... incluso algo más que veteranos... primero me gustó mucho... darme cuenta de que... gente tan joven... se haya acercado a la música de Antonio... es decir que... cuando vivimos en el momento... de... del reggaetón... sí sí... de lo simple ¿no? parece... sí... de lo inmediato... del consumo... sí... es inmediato de las cosas... sí sí... de repente yo creo que la gente que se acerca a la música de Antonio... no... no se acerca de esa manera... es decir... la música de Antonio no es de... de usar y tirar ¿no? es de usar y mantener ¿no? sí sí... hombre... ahí... ahí te das cuenta que algo bueno funciona ¿no? en el tiempo... o sea... de... Antonio era... rara es la semana que no... lo escuches en una radio... que no... te venga el recuerdo de algo... leas algo de él... o... sí sí... y luego la verdad es que es muy sorprendente... porque Antonio era un músico de músicos también... o sea... o sea... la admiración... el cariño... con el que los músicos hablan... con el que los músicos hablan... de él... o sea... eso... por tanto... es como si hubiera convertido en una figura... digamos... casi... modélica... ¿no? a pesar de... de que su vida fue compleja... ¿no? es decir... por sus... adicciones... y tal... pero yo creo... nunca pudieron con él... de una manera... ¿sabes? o sea... de alguna forma él siempre se guardaba... un pequeño resorte... ¿sabes? para los casos más extremos... ¿no? de su situación... ¿no? sí, sí... o sea... que tenía esa capacidad... precisamente porque era... una inteligencia... digamos... sí, sí... se nota que era una persona muy... y muy interesada por las cosas... ¿no? porque... o sea... al final un poco... el nacimiento... desde física... ¿no? la geometría... que sí... la poesía... pero muy interesada también... en la gente... o sea... que era un hombre muy cercano... o sea... era... tenía digamos... esa humildad... de los grandes... ¿sabes? que... yo creo que nunca dijo que no... a... a nadie... que le pidiera... una colaboración... ¿sabes? que fueran... desconocidos... o sea... que fuera gente que empezaba... no tenía un control... casi absoluto... de lo que... le rodeaba... y de quién le rodeaba... o sea... yo recuerdo una vez... en... en clamores... después de un concierto... en el que él no estaba... a morir... en muy buenas condiciones... cuando fue el concierto... pues nos metimos en el camerino... Antonio nos dijo... el de la puerta... que por favor... que nos dejara un rato... y tal... y nos quedamos ahí... charlando... y de repente... alguien llama a la puerta... y asoma así... una cabeza... y dice... perdón Antonio... pero... no te acordarás de mí... nos vimos hace... tres años... en Canarias... no sé... y entonces... se queda así... mirándole... y dice... hombre Eduardo... pasa... las habían visto... diez minutos... hacía tres años... en un concierto en Canarias... o sea... se quedaba... con todas las situaciones... con todos los nombres... ¿qué canción te gusta tocar de él? la verdad es que me cuesta... tocar cualquier canción de Antonio... ¿sí? sí... siempre es un poco... o sea... me gusta... pero... me cuesta... hay algo ahí de... siempre de... de respeto... y de dolor... ya... pero bueno... las que más he tenido que cantar... pues... porque... me han pedido... porque tal cosa ha sido... pues eso... hago lucha vigilante... un sitio de recreo... creo... ¿a ti cuál es la que te gustaría tocar? si quieres que... acabemos la entrevista... tocando una canción de él... bueno... pues yo creo que tendría que ser... más acústica... a lo mejor... pues en un sitio de recreo... ¿sí, no? sí... pues vamos para allá... vamos allá... un placer... haberte tenido en este... bueno... un placer para mí también... y tengo un regalo para ti... que es... Confesiones en los 600... el libro del programa... que es una selección de 50... anécdotas... y... bueno... de gente que haya venido por... por aquí... y... y... espero que tú estés en el próximo libro... pues... será... será un placer y un honor... igualmente... y espero que te vaya... tan bien como te mereces... muchas gracias... igualmente... muchas gracias... intentarlo mejor... tus cantos... los cantos... ... donde se creó una primera... germinó las seriencias... volveré a ese lugar... donde nací... Deseo, respira y deseo, son los ojos de mi pelo, de nieve, volada, mi abismo, sitio de mi recreo. Viento que en su bombullón vale cerrar, mueve el voto con gracia que resa y va, y con la llena de estrellar, me llora. Viento que en su bombullón vale cerrar, mueve el voto con gracia que resa y va.